¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Vicky y hoy vamos a hacer otra manualidad de reciclaje. Esta va dedicada a dos chicas, a Ratilla 1988 y a Zácara 111. Son chicas que me han pedido esta manualidad. Bueno, como pueden ver vamos a hacer una pulsera hecha de anillas y para esto obviamente vamos a necesitar anillas, una cinta. Esta cinta puede ser cinta de raso, de tela, de piel sintética como esta, puede ser un cordón, lo que tengan a mano. Esto sería lo imprescindible. Las anillas y la cinta. Además de esto podríamos utilizar lo que yo tengo aquí. Esto es cable, alambre, que viene de las... De los cables de teléfono, me parece que son... Bueno, son cables muy finitos que vienen de diferentes colores y podemos aprovecharlos. Y también tengo aquí cuentas. Cuentas también, estas son opcionales. Necesitaríamos dos por cada pulsera. No es imprescindible, pero si queremos adornar un poco más nuestra pulsera podemos hacerlo. Y vamos a necesitar un alicate para preparar las anillas. Pues nada más, vamos a comenzar. Bien, lo primero que vamos a hacer es preparar las anillas. Cuando retiramos la anilla de la lata, a veces se queda esta pestañita, no sé si se puede ver bien. Se queda una pestañita, como pueden ver ahí, ¿no? Pues esta pestañita la quitamos con el alicate. Vamos dándole, moviéndole con el alicate hasta que se rompa. Bien. Una vez que se ha roto, puede pasar que nos quede un borde aquí que queda muy filo y podríamos cortarnos. Lo que hacemos es, con el alicate, doblar el borde hacia adentro, hacia la parte trasera de la anilla. La vamos doblando y cualquier borde que quede, lo vamos también doblando hacia arriba. De esta forma. Entonces ya no queda ningún borde que pueda hacernos daño. Y esta anilla está lista. Pues lo mismo, a veces cuando la retiramos, no queda lo que le quitamos antes, pero queda el mismo filo ahí cortante. Pues lo mismo, con el alicate, doblamos hacia la parte detrás de la anilla. Todo el borde lo vamos haciendo hacia arriba. Y ya nos queda la anilla lista para utilizarlas. Ya no queda este borde cortante. Esta es la parte trasera de la anilla. Entonces la parte delantera nos queda perfecta. Bueno. Una vez hecho esto, vamos a empezar a hacer la pulsera. Bien. Tomamos la cinta, la doblamos por la mitad. Tiene que ser la cinta bastante más larga de lo que queremos la pulsera. La doblamos en la mitad y cortamos. Bien. Cogemos primero una parte de la cinta y una anilla. Metemos de delante hacia atrás. La metemos así. La siguiente hacemos lo mismo por el siguiente agujero. De delante hacia atrás. Tiramos un poco para que nos quede suficiente para atarnos la pulsera. Y cogemos otra anilla. Vamos a empezar a tejer la pulsera. La ponemos encima. Si ven como retiro las cintas, quitamos las cintas. La pongo así. Ven el agujero que queda aquí. Y el agujero que queda aquí. Espero que se vea bien. Pues bien. Es ahí donde vamos a meter la cinta. No ponemos una al lado de la otra, sino encima. Y un poco cruzada. Pues bien. Tomamos la cinta de arriba. Y metemos en el agujero que ha quedado cuando cruzamos las anillas. La metemos así. Vamos viendo que la cinta se vaya quedando recta. Así más o menos. Bien. Y ahora hacemos lo mismo con la otra parte. La parte de abajo. También nos fijamos que quede recta la cinta. Bien. Una vez hecho esto, volvemos a meter la cinta por el siguiente agujero, que es este mismo. Sin añadir todavía ninguna anilla más. Metemos por este agujero. De hacia atrás para adelante. De esta forma. ¿Lo ven? Hacemos lo mismo con la de abajo. ¿Lo ven? Y ya tenemos dos anillas. Vamos a añadir otra anilla más. Hacemos así las cintas. Las retiramos. Tomamos otra anilla y la ponemos de la misma forma que pusimos la anterior. Encima. Y cruzándola un poco para que nos dé un espacio aquí. Aquí es donde vamos a meter la cinta. Tomamos la cinta. La metemos. Y tiramos. ¿Lo ven? Hacemos lo mismo con la parte de abajo. Tomamos la cinta. Y la metemos igual. Y volvemos a meterla por la parte de atrás de la anilla. La de abajo hacemos lo mismo. Si ven, ya nos va quedando como en la pulsera. Y así vamos añadiendo anilla tras anilla. Siempre de la misma forma. La ponemos de encima. Cruzándola un poco con la de la anterior. Y en este agujero. A ver si puedo enseñarles. Aquí. Metemos la cinta. Siempre fijándonos que la cinta quede derecha. Hacemos lo mismo en la parte de abajo. A ver. ¿Lo ven? Va quedando. Volvemos a meter por la parte de atrás. De la última anilla. Fijándonos que quede derecha la cinta. Y abajo. De la misma forma. ¿Lo ven? Pues bien. Decirles que. Las pulseras. De anillas. Se pueden hacer con las anillas. Que son así. Como. Cuadradas por aquí. Y redondas por acá. Y también se puede hacer. Con las anillas. Que son redondas por los dos lados. Se puede hacer. Con estos dos tipos de anillas. Tengo que decirles. Que hay anillas. De varios colores. Que se pueden. Hacer diferentes tipos. Diferentes colores de pulseras. Con diferentes cintas. Con diferentes. Cordones. Con lo que ustedes tengan a mano. Bien. Ahora quiero enseñarles. Una vez que tenemos. Digamos. Las dieciséis. Anillas. Puestas ya. Vamos a hacer. La terminación. Que puede quedarse así. Si ustedes quieren. Porque como pueden. Darse cuenta. Las anillas. No se sueltan. Están ya. Fijadas aquí. ¿Lo ven? Vale. Entonces. Lo que podemos hacer. Es. Meter. Las cuentas. Vamos. Vamos metiendo las cuentas. Así. ¿Lo ven? Tanto a un lado. Como al otro. Tengo que decir. Que mis hijos. Hacen estas anillas. Y. Y. Sus compañeritos. Les han pedido. Y. Ellos. Las venden. No les digo. Cuanto. Porque no lo sé. Pero las venden. Ya tienen para sus cosas. ¿Cómo fijamos la cuenta. Para que no se salga? Pues. Ahí es cuando. Usamos el cable. El cable que tenemos. Lo que hacemos. Es. Engancharle. Hacerle un. Un pequeño ganchito. Así. Y ya simplemente. Es. Rodear. La cinta. Con el cable. Tantas vueltas. Como queramos. Pueden usar este tipo de cable. O el cable que tengan ustedes. Yo use este. Porque es reciclado. Y. Cortamos el cable. Y como es cable. La ventaja que tiene esto. Es que como es cable. Podemos apretarlo. Y le subimos hasta que quede ajustado. Y ya está. Asegurada la cuenta. Y no se va a soltar. Pues nada más. Amigos y amigos. Espero que les haya gustado esta manualidad. Y que la puedan hacer ustedes en casa. Cualquier pregunta me la hacen. Y también decirles. Que si ustedes tienen alguna propuesta. De algún material. Que les parezca que se puede reciclar. Y todavía no tienen idea. Como hacerlo. O quieren alguna otra idea. Pues. Yo encantada de recibir sus propuestas. Y tratar de darles otro uso. A los materiales que tenemos. Que vamos supuestamente a tirarlos. Espero que les haya gustado el video. Y que. Lo intenten en sus casas. Pues nada más. Un saludito. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.